Esa bombilla no para de parpadear Ya lo sé, ya lo sé A ver, ¿qué pasa aquí? ¡Ah! ¡Ah! Ay, mamá, por favor, ¿a quién se le ocurre tocar una bombilla caliente? Oye, ¿la quieres cambiar tú? No puedo, que estoy haciendo los deberes Pues entonces cállate ya, listillo Hombre, no te preocupes bombilla que ahora te cambio yo ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Otra vez! Oye, de verdad, me voy a mi cuarto que te la bombilla Y tú aquí no hay manera de concentrarse Vaya fiestuque que tienes montada tú aquí con la bombillita, ¿eh? Uncha, 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 uncha José Mari, ¿no tenías que cambiar tú esta bombilla? Sí, pero que ahora no puedo, lo siento, que tengo prisa Mañana la cambio, que es que me tengo que bajar al bar Oye, que no me fastidies, José Mari, por favor Que me voy a volver al final loca con este parpadeo Yo adivino el parpadeo de las luces Que a lo lejos van marcando mi retorno ¡Quéjeta que tiene, de verdad! Al final lo tengo que hacer yo todo A ver dónde hay una bombilla Por aquí hay una bombilla, espérate Mamá ¿Qué pasa? ¿Ya se acaban los deberes? No ¿Entonces qué te pasa? Estoy mirando la lámpara ¿Y qué le pasa a la lámpara? Parece que habla Morse Morse, a la mira, por favor, vete a hacer los deberes Que ya no sabes qué inventarte para no estar en tu cuarto estudiando ¡Tira! ¡Venga! Ahora me ha metido a mí el gusanillo Espérate, a ver Internacional Codemorse A ver esto Ostras H O L A Hola María Jesús ¡Está viva! Hola mamá Hola hijo Sí, claro Es que a ver Es una persona que no tiene muchas luces ¿Con quién hablas? Quita Que estoy aquí hablando Y estás justo en medio Sí Ya, lo que pasa Que yo no soporto Que esté siempre diciendo las mismas cosas Que parece que Yo que sé Que te parece que te estoy dando lecciones Claro No Ya, pero tampoco es así Porque a mí lo que me pone A ver, yo algún día le diré lo que pienso Coge y le diré lo que pienso Ya Sí, pero yo no a esa no me refiero Yo me refiero a la otra La vecina La de al lado La encarna Pss Que va de que sus hijos son lo que más Lo que más, lo que más Pues no Sus hijos son medio lelos Jeje A mí A mí que no me Venga con chorradas María Jesús ¿Sí? Eh ¿Estás hablando con la lámpara? Eh, sí Estoy hablando con la lámpara Sí Dime María Jesús Eh, a ver Que es que está hablando la lámpara Calla un poquico Por favor Sí Jeje ¿Sabéis, Morse? Pues mejor Porque se está poniendo a caer de un guindo Ay, como eres Claro No, pero es lo que te digo A mí que no me venga con chorradas Que yo también sé hablar, ¿eh? Y tengo mucho que decir